Hola amigos, aquí estamos con Toñita que quiere aclarar algo y no sé qué es lo que quiere aclarar a ella porque la verdad la noto un poco preocupada Sí, mucha, no estoy preocupada, nada no sé, me siento, no sé, me están culpando en algo que yo no tengo que ver nada o sea que la están culpando injustamente Sí, me están culpando de algo y yo nada que ver, no es mi culpa, no es nada no sé por qué me están culpando, la verdad aquí yo soy mujer, así como dicen algunos, yo soy mujer tengo los ovarios bien puestos, dicen algunos, aquí estoy, y diciéndoles a todo el público que sí, que me disculpen, si es por mi culpa, entonces que me disculpen, si no es por mi culpa, entonces no sé, ¿verdad? Ajá Pero me están culpando que por mi culpa, mi cuñado Eddy se separó con su esposa, lo que es Dice Sí, eso es lo que están comentando las personas, pues, la verdad amigos, yo no sé nada de eso porque me están culpando que por mi culpa, ajá por mi culpa que Eddy llegó ahí sin que llevó a Dice, que yo tengo la culpa porque yo llevé a René en mi casa Pero por qué la están culpando, Toña, si yo he visto los videos de Eddy, que ha convivido René con la familia de todos para allá, han estado todos tranquilos, sin ninguna discusión y todo, yo he visto los videos con ellos porque bueno René es una persona a veces amorosa, cariñosa con uno, vaya y entonces a veces la gente confunde las cosas así interpreta mal, ajá, interpreta mal y no es así, y si uno no da cariño a veces la gente dice que por qué no es así sí, porque ya le dicen a uno como que es amargada, eso, exactamente, entonces no tiene que ver la Toñita ahí porque sinceramente René ha convivido con ellos, sí, porque legalmente con ellos ha llegado primero sí, con ellos ha llegado primero, Eddy, con este, René, con Eddy ha llegado primero, ahí llega a compartir con Toña Cristina, de hecho, ahí han convivido, verdad, conmigo pues esta fue la primera vez que llegó, ajá, no, ya van llegando que, como yo como dos veces he visto yo, tres veces han llegado conmigo, pero por decirlo así, esta vez pasaron primero con ustedes ah, este, 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 ese día que vinieron, sí, ahí llegaron conmigo, ajá, qué tal Toñita, cómo estás, no es lo que piensan la gente, verdad fueron a convivir con Toñita, sí, y uno no le puede decir, mire, no vengan, no, no le puedo decir, ay, vos no vengan sí, se van a sentir malas personas estoy, estoy aclarando esto para que no hay malos entendidos, verdad que comprendan bien las cosas a como son, no es a como ellos piensan, a como mal interpretan, porque, bueno, René, como les vuelvo a decir, es cariñosa, amorosa, con todos, le gusta llevarse con todos, sí, con todos porque ya ser uno que no habla y todo, envidiosa y todo eso, van a decir que es creída, es mejor, tiene que llevarse uno bien con la persona, amable, todo convivir lo que está pasando con mi cuñado Eddie y su esposa, pues ahí sí, yo no sé nada, ellos sabrán por qué es igual yo, hay veces que yo peleo con mi esposo, yo sé por qué motivo sí, tiene su motivo no puedo involucrar a otra, ay, por tu culpa me estoy separando no, porque esa persona que no está con usted, que dice siempre que esa persona no está con usted viviendo, pues sí, ellos, pues yo no miro ellos qué es lo que hacen, qué les pasa, nada, así que ellos en su casa y yo en mi casa, así como están comentando unas personas, ahí estoy viendo yo unos comentarios que por mi culpa, por mi culpa que Eddie y Daisy se separaron otra vez, pues eso no es por mi culpa y ahí vi otro también que dijo que algún día pagarás por eso, pero por qué, qué manera me van a pagar por eso si no fue por mi culpa no tiene nada que ver ellos yo nada que ver fue con mi hijo no está haciendo nada más, solo está, solo simplemente le están yendo a visitar ellos ajá ellos solo están visitando, es igual yo si salgo en la capital, o si salgo a a Xela bastante me me van a ir a saludar, verdad sí esté sí por qué así le toman cariño a uno you know asi si, pues yo la verdad no sí no sé nada yo estoy aclarando esto para que no haya mal entendido ¿verdad? también hay que darle gracia a las personas, también van yo sé que René tal vez tiene novio ¿verdad? porque a veces que no tenemos nuestra relación y algún compromiso todos tenemos nuestros compromisos sea como señorita como señora tiene sus parejas sus esposos sus hogares así siempre todo en esta vida bueno así es una familia hay problemas a mí me ha pasado también algunos dicen que no le pasa pero si le ha pasado siempre en todos lados a cada hogar hay discusiones hay pelea y eso más que todo es de ponerse a pensar muy bien las cosas y arregla las cosas de su manera por eso yo pues me siento mal la verdad Daisy es bonita es cariñosa de hecho Daisy llega conmigo Daisy platico con Daisy nada así como dicen otras personas que yo la odio a Daisy no para que le va a odiar eso para que odio yo a la persona de nada me sirve no se saca nada de estar ahí envidiando a otros la amiga en pecado se está echando encima porque uno no puede odiar a las personas sí porque mala onda porque eso es injusto que lo acusen a uno sin autorización si eso así es pero no no hay mal interpreten sí porque Toñita se ha llevado con todo bien no le ha envidiado a nadie sí la verdad sí le ha dado cariño a todos también con Daisy nos llevamos bien es igual con mi cuñada nos llevamos bien sí porque más que todo es mejor llevar la fiesta en paz y no llevarla sin discusiones ni problemas de eso hace poco llegamos a hacer llegó a hacer una cena ahí en mi casa pero es fue privado no grabamos nada no pues porque eso no yo sé que cosas personales me están culpando por algo pues que yo nada que ver verdad no se siente culpable también porque si yo soy la culpable pues mil disculpas para todas las personas verdad sí así es disculpen por los malos entendidos que ellos malinterpretan pues no se tiene que sentir culpable porque usted no tiene la culpa usted no hizo nada sí porque más que todo es una acusación injusta sí porque la verdad ahí lo está contando Toñita y no sé cómo lo van a tomar ustedes a bien o a más pues ya ella declaró que no es por su culpa que se separó Eddie ajá ahí muy bien lo escucharon ustedes y les pedimos disculpas a todos por eso está dando frente a nosotros pues y nosotros sabemos cómo hemos convivido con ella y ella cómo ha convivido con René sí porque René ha llegado a convivir ahí con Toñita y con el Eddie también sí porque con mi culpa porque yo llevé a René a mi casa y yo no llevé a nadie y eso no es así legalmente que ellos llegaron a visitar conmigo ajá llegaron a visitar llegaron a visitar cada persona que llega a visitarme pues bienvenido sí sí bienvenido porque no le va a decir uno no venga ¿y cómo es eso? uno no le puede decir así no le puede decir así no le puede decir así así es que no pues si ustedes dicen que es por mi culpa pues está bien acepto si no es mi culpa pues igual aceptarlo porque a veces las cosas lo malinterpretan las habladas siempre hay ajá críticas siempre hay entonces uno a veces hay que tomarlas la verdad uno pues se siente mal cuando lo culpan por algo que nada quiere sí porque a uno por así disculpen va por decirlo así que me culpen a mí injustamente yo me pondría súper enojado pues sí 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 porque cosas no han hecho cosas no han hecho malas personas que le están culpando lo que ella no ha hecho yo nada que ver con mi cuñado Eddie así que René llega ya llegó ella primero con ellos convivían juntos miraba yo en los videos sí porque yo vi los videos y sí la verdad sí está diciendo la verdad la tuñita sí porque hemos visto todos los videos ya de último entonces llegaba conmigo de hecho hasta llegó a hacer este lasaña conmigo pues ya tiene rato ya o sea así ya tiene rato eso de que sí ya más convivía con los grupos de mi cuñado Eddie ajá ahí más convivía ellos hasta que llegaron conmigo pues son bienvenidos hijo Toñito todos que quieren venir espero que no interpretan mal las cosas también interpretan mal has dicho que comprendan las cosas a como es pues porque no es como dicen las personas que por mi culpa Eddie se separó a su esposa ¿verdad? sí más que todo es igual yo si cuando ya ves que el diablo no duerme sí ese sí es cierto ese día me toca a mí me toca separarme con mi esposo no te puedo culpar a vos ni puedo culpar a ella no porque uno se